De Valdasi, el partido de marcha, juega por la derecha, está habilitado, arca Bustamante Le busca Levesma, le persigue a escudir y no lo puede agarrar, ahí está Bustamante Ese Bustas, ahí está Iván Moreno, Levesma que no podía Y le queda ahí entre las piernas Levesma, allí está Riquelme, Levesma, ya lo voltearon Zárate, viene al centro de Zárate, ahí está Uglisic, ante Levesma Aquí viene el mexicano Ah, te lo dijo a vos, sí, sí Esto en contra, aquí aparece Levesma, se viene, qué bien la hizo, compadre La pelota la va cambiando para Levesma Allí está Levesma contra la marca de escudero Sigue Levesma, sigue Levesma, falta señores de escudero Levesma abierto por la derecha Y yo creo que la pelota no da en el brazo, pero hace todo el gesto de querer cubrirla la pelota Claro, cuando ve que al pecho, cuando... El Negri Barra con Levesma Insistiendo Boca, señores, se viene Levesma Aquí para Mauro Sárate Disculpe, me dos tiempos Y ese Zárate perdiendo esa pelota con Levesma Y va a morir Así la Boca, Mauro Sárate, lo persigue Silvestre Le ganaba Levesma, aquí está Vanega Arrancó, ahí está Vanega Este es Levesma, pica Rodrigo Palacias Bustamante Aquí está escudero Levesma que vuelve a ser protagonista de la pelota Bustas Levesma Va a salir La va picando muy bien para Levesma Aquí está Palermo Alermo para Levesma, se viene Boca, viene Levesma, viene Levesma, gana el gato Este resultado Sí, sí En cuanto a la derrota, ¿no? Así está buscando Levesma, se viene Boca, señores A buscar revancha La pelota va para Rodríguez La pelota va para Rodríguez El que mejor está es Levesma Que se ofrece permanentemente Cardoso toda gorda y pone atrás para el segundo gol Ahí está Levesma La perdió por primera vez No, le decía que no está claro Cardoso Sí Levesma en la llegada Estuvieron luchando con Vanega, no fue falta, señores De ninguna manera Aquí va saliendo Levesma Afuera, afuera Levesma Ahí está Román, señores Viene contra Bustamante Levesma Levesma limpiando Paribarra Afuera otra vez Levesma Allí lo vieron a Pablo Levesma Se viene contra Bustamante Levesma Limpito aquí Vicerano Día ahora se metió entre Bustos y Escudero Levesma Allí la pelota va a puesta Ha buscado antes el balón Levesma Levesma Vanega le dice Riquelme dice A ver, dame la misma Y eso es lo que hace Levesma Cardoso La esperaba encortada a Levesma Igual va para él Levesma Cardoso, Peserano El piloto será Por así de Levesma Boca tiene que Riquelme La deja pasar por así Cardoso Levesma Boca está tejiendo la chance incisa Viene para Riquelme Y está Riquelme Le quedó mordido el tiro Y está Clemente Rodríguez En los 38 minutos La pelota la va tomando Pablo Levesma Boca gana 1-0 La pelota de Ulesinte Vuelta por Morel Reclamó la golpe Por el tema de Vanega Otra vez Levesma No siento Se enoja la golpe Está con razón la gente de Vélez Ahora quejándose Todos los bulles son de Vanega Escudero La pesicó limpito Levesma Y Barra Ese es Levesma ¿Qué grito está muerto? Para mí pegó en el dorsal Debajo de brazo Levesma Amonestado en Boca El cuarto Le dijiste Si lo iba a tener Con rienda corta Va sacando la pelota Y Barra con Levesma Por afuera Hasta Palacio Ahí está Levesma Cuatro semanas de recuperación Recién la semana que viene Comienza a trotar Club empieza Y Barra Limpiándola para Levesma Intenta Boca otra Aquí viene Cardoso Cardoso El rebote Le queda a Levesma La busca Palacio La pelota pega El pesirano Y Barra Levesma Palacio Habilitado ¡Oh! Pelota Diferencia Levesma que la toca Palacio que gana Y de aire Con la Estaban tomando Tenía ganas Iban Moreno Limpió para Levesma La busca Cantramán Y Barra Levesma Metía Bucamante En línea Que va a decir Que no ha pasado nada Vanellá Levesma Cardoso Limpió bien para Levesma Puede ser Levesma ¡Saca de arco para Vélez! Qué linda juega Y qué busca Lo dicho El remate de media distancia Como recurso Que intentó Cardoso Cuando se vino al medio Rebotó Intentó Levesma Rebotó Levesma Que se abre Que tiene mucha actividad En el partido Ahora va a buscar por aquí Noche de Cardoso Te marco algo Nada más La pelota viene para Pablo Levesma Atención Ahí está Levesma No se animó a tirar El segundo remate consecutivo Riquelme Vaya Clemente Pero vaya Ahí me asusté Cardoso Espera Palermo Metió por así Para Levesma Y está Se viene Boca Por otro Levesma Con el centro Perata Espacio Es Levesma Allí va otra vez Llega vacío Riquelme la pedía Él la quiere meter El centro de atrás Para Palermo El centro de Ibarra Levesma La perdió Con Peixirán Ibarra Ledesma Correcto esto Aldazio Lo desperdonado Aquí llega Ibarra Con Ledesma Ledesma tocando La pelota Para Palacio Todo esto Cuánto más pregunta Amigo mío 12 minutos Del segundo tiempo Palacio Panilla Aquí está Ledesma Otra vez Ledesma para Palacio Palacio que está metiendo La saca Pellegrino La busca Ledesma El mejor Aquí está Ledesma Panilla Riquelme Aquí Ledesma Ledesma Habilitada Rodríguez 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 Va a poner esta pelota Para Clemente Rodríguez Que esta vez sí picó Bien ganó Se metió por el medio Se le fue la pelota Perderon 1 a 0 Nada más Ledesma El cambio de frente Para Ledesma Y apretar La Bustamante Ledesma Bustamante Con Cardoso apagado Quienes deben aparecer Para ganar Con los prestados Son los La pelota Riquelis Ledesma Ledesma Hace rato No la toca Palermo Ibarra Que quiere meter En el centro Le hizo bien Contra Escudero La está buscando Ledesma El centro Camino Va Palermo Seguro que Es el encuentro Con un palacio Que está ensangrentado Ahí está el cabezazo De Palermo Y la pelota Que llega Tirada por quien Por el mejor jugador De boca En el partido Que es Ledesma Arriba Palermo Ahora le ganó Limpia Pelegrino Que la va sacando Para Escudero Acelera Pero no lo va a encontrar A Castromán Ledesma Impecable Ledesma Impecable Lo agarró De la camiseta Castromán La pelota Va para Palacio Está Ledesma Este está Como Riquelme Enchufado Como El cambio Para Ledesma Habilitado Se viene Boca Por el tercero Se viene El centro Atrás No llega nadie Rodríguez Riquelme Ledesma Ledesma No hay nadie Saca O Gresic Son todas las ventajas Para Valdós Gros Aquí Dejiendo Despacito Y se viene Como hizo El segundo gol Ledesma Le metió el brazo En la cara Pejurano Pero clarísimo Clarísimo El brazo En la cara Tiro libre Sin reacción Vélez Porque Si bien es cierto Hay unas banderas Con una A O con una B Cruzada ¿Sí? Porque ya no tienen Ni ganas De discutir Como discutieron En el primer tiempo Ledesma Otra militación Para Rodrigo El rebote Le va quedando A Cabral Castramán Con Ledesma Castramán Que pierde Castramán Ha jugado muy mal Y ha hablado mucho ¿Qué vas a decir? Eso el sábado Argentinos Tiene 21 Correcto Argentinos Con quien van Con estudios Pelota tensión Vende Con Cabral Cabral era La marca Y hoy No le ha salido una Ledesma Lo marca Palacio Insisto Me ha gustado Hoy el partido De Rodrigo Palacio Cabral Levenma Habilitado Palacio Morel Levenma Levanti La larga Con Palacio Negrino Levenma Va a salir Perata Ganaba Boca Boca Junia Y 14 Y 14 goles Marcelo El El Toc